El interface builder Vamos a ver, voy a quitar esto de aquí Ok, vamos a ir por partes Vamos a pasar sobre todo por los puntos Que vamos a usar más habitualmente Luego eres completamente libre De pararte aquí todo lo que quieras Toquetear, jugar, trastear Repito, es la mejor forma de aprender Y de familiarizarse con algo Lo primero Esto que tenemos aquí Es el preview, el canvas, el lienzo vamos a llamarle Aquí será donde iremos agregando nuestros controladores Que es esto de aquí Y dentro iremos añadiendo las vistas Como he hecho hace un momento Que agregué una vista O puedo agregar una etiqueta O una imagen Mil cosas Lo segundo Document outline Es esto que tenemos aquí a la izquierda Voy a quitar esto de aquí Para no Para centrarnos mejor Esto de aquí a la izquierda Es el document outline Aquí lo que tenemos Es Cada uno de los controladores Ordenados Como se puede ver Por jerarquías Que vayamos agregando A nuestro preview A nuestro storyboard Si yo agrego otro Si yo agrego otro UI view controller Veremos que aparece aquí a la izquierda Y así sucesivamente Si yo agrego una vista ahora En un momento veremos Como hace estas cosas También aparece aquí Ok Lo elimino Siguiente punto Aquí a la derecha tenemos este otro menú Que puedo mostrar y esconder con este botón Que tiene diferentes opciones aquí arriba Como se puede ver ahora mismo Están todas vacías Porque no tengo nada seleccionado Entonces voy a seleccionar El view controller que tengo aquí Y vamos a centrarnos en estas últimas cuatro Son las que vamos a usar más habitualmente Bueno el primero El cuarto de ellos Es el identity inspector Aquí haremos Sobre todo a nivel de Con los view controllers Un view controller está unido Esta es la vista Y luego está unido A un fichero A una clase Que es lo que le diremos aquí En el identity inspector Sobre todo haremos esto Decirle a esta vista A este view controller De qué clase Cuál es su clase Raíz Su padre De qué clase Depende También Usaremos el storyboard id Esto veremos más adelante Para qué es útil Y esas serían Las principales cosas Esta sección de aquí Es bastante común A casi todas las vistas Algunas tienen algunas opciones Más pero la mayoría Son bastante iguales No me voy a enrollar mucho más Para no confundirte Siguiente punto Attributes inspector Esta sección La vamos a usar bastante Voy a agregar aquí Una etiqueta Te recuerdo Tienes que seleccionar Un elemento Para que esto Te dé las opciones Que tiene ese elemento Si te fijas No es lo mismo Las opciones que me da Para una etiqueta Que las que me da Para la vista Del view controller Que las que me da Para el view controller Esto va cambiando Según Según el elemento Que seleccionemos En el caso De una label Te permite cambiar El color La fuente El tamaño El texto N cosas Hay cosas también Que son comunes Por ejemplo Alpha background tint Lo tienes Para casi todas las vistas Que tú selecciones Debe controlar Evidentemente Siguiente punto Size inspector También aquí Usaremos bastante Esta sección Sobre todo Cuando empecemos A darle Las constraints A nuestras vistas Ahora mismo No lo tenemos En pantalla Lo veremos En el siguiente punto En auto layout Se verán aquí Las constraints De que dependen Que prioridad tienen Etcétera Siguiente y último punto De esta parte De este menú El connections inspector Como te decía antes Este view controller Depende de una clase Tiene una clase Anexada Con este botoncito Puedo aumentar Tantas pantallas Como quiera Ok Y aquí Yo voy a abrir La clase De este view controller De esta vista Entonces yo Lo que puedo hacer Es unir Esta Crear un Ivy outlet Que se llama Lo veremos Más adelante también En esta clase Entonces yo Aquí puedo ver Las conexiones Que tenga Una vista Con En relación A otra vista En relación Al view controller A su clase Etcétera En una tabla Por ejemplo Un collection view O un table view Aquí también Podríamos ver Si tiene asignado El data source Y el delegate Son dos elementos Que necesita una tabla Para obtener sus datos Y funcionar Seguimos Library El signo más Que tengo aquí Este también Va a ser súper importante Porque es A donde vamos a ir Para agregar Los elementos A la pantalla Tenemos de todo Etiquetas Botones Text Slider Switch Activity Indicator Vistas Tiene un buscador Por supuesto Y también aquí Tengo los view controllers Que puedo necesitar Que hemos comentado Hace un rato View controller Las referencias A los storyboards Navigation controller Table view Collection view Tab bar Lo tengo todo Y es tan sencillo Como coger uno Y soltarlo Ya está Siguiente punto Embed in Es el cuadradito Que tengo aquí abajo Con una flecha Me da una serie de opciones También dependerán De que elemento Tenga yo seleccionado Para que me permita Elegir una opción U otra Por ejemplo Si tengo un view controller Seleccionado Me permite meterlo En un navigation controller O en un tab bar Sin embargo Si yo selecciono La etiqueta Me da también Las opciones de arriba Este menú Es accesible Desde aquí O bien Aquí arriba En product Perdón Embed Editor Embed in Ambas formas Son exactamente Lo mismo Creo que está Bastante más a mano El icono De aquí abajo A la derecha Siguiente Aquí un poco más A la izquierda Tenemos un cuadradito Con Con unas rayitas En sus cuatro costados Este botón También lo vamos a usar Muchísimo Porque como ahí pone Es add new constraints Con esto Será con lo que le demos Las constraints Que hemos comentado A una vista Para que la vista Sepa cómo colocarse Selecciono una vista Voy a poner aquí Algo un poco más grande Para que sea más visible Repito Esto lo estamos pasando Un poco así Por encima Luego nos detendremos Con ello Entonces Selecciono mi vista Porque si no selecciono Nada Esto no me permite Hacer nada Pero si selecciono Esta vista Y me vengo aquí Ya me da opciones ¿Ok? La constraint superior La inferior Izquierda o leading Derecha o trailing Puedo darle un Ancho fijo Una altura fija O un aspect ratio Esto quiere decir Pues imagínate Que de ancho Tiene 200 Y de alto Tiene 100 Pues su aspect ratio Sería 2 a 1 O 1 a 2 Ahora mismo Lo dudo un poco Lo hago La verdad es que Bastante automático Y ahora mismo Se me ha ido un poco Pero básicamente Es esto Entonces si yo agrego Estas constraints Las voy a agregar así Muy rápido Para que lo puedas ver También le ponemos El aspect ratio Entonces selecciono Esta vista Y esto que antes Estaba vacío Ahora aquí tiene cosas ¿Lo ves? De nuevo Vamos a dejar esto De momento Lo veremos En el siguiente punto Y por último Esto de aquí View as Que nos permite Seleccionar Como que dispositivo Queremos ver El view controller Que tenemos Con el que estamos trabajando Por defecto Nos ha seleccionado Un iPhone 11 Tenemos todos Los tamaños Esto es un iPhone 12 Pro Max Aquí esto debe ser Un 4S Tenemos todos Los tamaños De iPad Podemos cambiar La orientación Bueno Todas las opciones Que quieran Lo dicho Si esto te interesa Mucho Te puedes poner A jugar con ello Puedes poner El modo oscuro El dark mode O quedarte con el light Infinita opciones Así que Esto es el interface builder Un poco así A A grandes rasgos Vamos a ir al siguiente punto Que va a ser Auto layout Un poco así Un poco así Un poco así